La presencia de los líderes de 21 economías del mundo, de la región más dinámica en el comercio internacional, es muy importante para el Perú. Realmente es una reunión relevante, por varias razones. Primero, porque, como decía, representa la participación de los países que, entre ellos, tienen el 47% del comercio mundial y más o menos el 55% del Producto Bruto Mundial. Estamos hablando, pues, de grandes potencias económicas del mundo. Segundo, que en la región Asia-Pacífico la relación comercial es muy dinámica. Es la más dinámica de todo el mundo. Hay muchas relaciones de comercio y flujo de inversión entre estos países. Tercero, porque es a nivel de jefes de Estado de gobierno. Bueno, en Lima tendremos, en los próximos días, los jefes de Estado de 21 economías muy importantes del mundo, de entre ellas, algunas muy importantes, Estados Unidos, China, Japón, por decir algunos. Otros países relevantes como Canadá, Australia, Corea, por supuesto México, Perú, Chile, etc. Entonces, es una ocasión a la cual se reúnen los jefes de Estado de gobierno de estos países para cambiar días entre ellos sobre dos temas fundamentales. El crecimiento económico y el desarrollo humano. Que son dos aspectos que tienen que ver con un concepto integral de desarrollo. En menos de 20 años hemos tenido dos cumbres, que son cada cuatro años. Lo que refleja una visión positiva de los países de la APEC sobre el Perú. Un país que ofrece estabilidad y seguridad. Pues permite traer a jefes de Estado tan importantes como el presidente Obama, o el presidente de China, o de Japón, el primer ministro de Japón, en fin. Entonces, es también un centro de atención para el Perú. ¿Y estas reuniones, qué tanto pueden aportarle al país? Para que una persona pueda entender... Aportan, primero, a largo plazo. Aportan una buena imagen del Perú frente a estos Estados, a estos gobiernos y a estas empresas que se les invita para que vengan al país a invertir. Y en ese sentido no hay un resultado concreto al día siguiente, pero sí a mediano y largo plazo. Porque cuando ven un país estable, seguro, las posibilidades de inversión que tiene, las riquezas que hay en el Perú para invertir, o las posibilidades de comercializar, comercializar productos, a mediano plazo esto evidentemente permite aumentar los flujos comerciales con el Perú e incrementar los flujos de inversión hacia el Perú, de inversión extranjera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!